¡Hola! ¿Qué le sirvo? Quiero 62 salchichas. ¿Qué dices? Una más que el ganador del año pasado. Bien, no este año. Pronto me van a llamar señor salchicha. Yo ya te digo así, y cosas peores. ¿Qué te sirvo, Paquí? Oh, no, comeré. ¡Guau! Eso es algo que nunca pensé que dirías. Estoy muy nervioso. Mi novia vendrá a visitarme. Bueno, esas ya son dos cosas que nunca pensé que dirías. Dame una solicitud de empleo. ¿Nombre? ¿Dirección? ¿Sexo? ¿Estamos en la Rusia sovietica? Ay, al fin que ni quería trabajar aquí, menos usando ese uniforme tonto. Quiero un banana split. Ah, una bola de vainilla, una bola de chocolate, una bola de fresa. Ah, pon la de fresa en medio. Y ahora jarabe caliente. Oh, solo en la de vainilla y chocolate. Pon jarabe normal en la de fresa. Ahora, crema batida. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Tranquilo! Un poco más. Un poco más. Un poco más. Solo en la de vainilla. Y llena ese espacio de allí. ¡Basta! Ahora, nueces. Oh, nada de polvo de nuez. Ahora, esta es la parte complicada. No quiero chispas verdes en la de chocolate, pero sí quiero en la de fresa, pero esas dos sin chispas rojas. Aunque sí en la de vainilla, donde hay que poner exclusivamente chispas rojas. Son cinco ochenta y cinco. Solo tengo dieciséis centavos. Pon el resto de tu bote de propinas. ¿Qué hay de nuevo, vecina? ¡Wow! Ah, vuelvo a dos dimensiones. ¡Qué deprimente! ¿Puedo hablarte un segundo? Es de mi hijo, Gossamer. Tiene problemas para integrarse en la escuela. Los niños lo molestan y lo llaman monstruo. Ya, pues es un monstruo. ¡Gana peso dos mil! Quiero ayudarlo, pero está en la edad en la que no quiere escuchar a su mamá. El otro día me llamó bruja. Eres una bruja. ¿Tienes que hacer eso en este momento? Malteada de proteína. Así es como mantengo este cuerpo. Gossamer necesita ayuda para ser amigos. Y creo que le haría bien un ejemplo masculino positivo. ¿Puedes llevarlo a la escuela mañana y platicar con él? ¿Quieres que Vox hable con él? Él no sabe nada de cómo hacer amigos. Él nació con amigos. Tiene demasiados amigos. El único que puede ayudar con un bicho raro como Gossamer es otro bicho raro. ¡Qué gran idea! Tú llévalo a la escuela mañana. ¿Qué? No. Encuentra otro bicho raro. Nadie me ayudó a mí cuando era niño. Así que yo no lo ayudo. Oye, no siempre soy una bruja amable. Yo lo sé todo sobre ti. Hazme unas preguntas. Anda. Muy bien. ¿Cuál es mi color favorito? Paso. ¿A qué hora me acuesto en la noche? Paso. Dame algo fácil. Bien. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Enero. Febrero. Se... Diciembre. Julio. Primero de julio. Dos de julio. Tres de julio. Cuatro de julio. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Veintisiete. ¡Veintisiete de julio! Pues, feliz muy retrasado cumpleaños. O... Feliz muy anticipado cumpleaños. Hola, Speedy. Hola, Bugs. ¿Qué no te habías encargado del problema de las ratas? No, soy una rata. Soy un ratón. Ah, tú no sabes nada sobre mí. Apuesto que si buscaras abstraído en el diccionario, encontrarías tu fotografía. ¿Mi foto en el diccionario? ¿Sale bien? ¿Qué llevo puesto? ¿Se me ve grande el pico? Ajá. Te atrapé. Esto es inútil. Guau. Son muchas salchichas. ¿Cómo puede comer alguien todo eso? ¿Cuánto es lo más que has comido? No lo sé. Cuatro. Cuatro y media. Más de eso y quieren escapar. Saben a lo que me refiero. Desafortunadamente, siempre lo sabemos. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuántas llevo? Cuatro. Bueno, tal vez pueda con otra mitad. ¿Quieren escapar? ¿Quieren escapar? ¿Cómo vas con eso? Lo he conseguido. Inventé algo tan espectacular que cada hombre, mujer y niño se preguntará cómo has sobrevivido sin esto. ¿Te has fijado cuando quieres pan, pero no toda la hogaza? Yo las llamo piezas de pan de igual tamaño del pato Lucas. El resto del mundo lo llama pan de caja. No quiero que se lleven a ninguno de mis clientes. Me voy a comer todas tus ganancias. Mala jugada de negocios, Speedy. Excepto a él. Pueden llevárselo. Vamos, Vox. Ven a ver. Y no creas que no regresaré por mi segundo, y tercero, y cuarto, y quinto. Mira, tenemos de peperoni, tenemos de salchicha, tenemos la clásica de queso, de zanahorias para ti. Tenemos... Oh, qué bueno que no eres del departamento de salud. Sí, cinco salchichas. Y no se escapan. Más les vale. Bien, lo que debo resolver ahora es cómo lograr meter 57 más en mi barriga. Debo estirar a este amigo. No puedo creer que hagas esto por una tonta chaqueta de satén y para que te llamen señor salchicha. Bien, a decir verdad, hay otra razón. Es mi legado. Y todo comenzó con mi bisabuelo, Lorenzo. Comió 54 tartas de arándano en un concurso de comer más tartas. Y pudo ganar una carreta. Y después mi abuelo, Landolfo. Comió 112 piezas de maíz en un concurso de comer más maíz y ganó un modelo T. Y después mi padre, Ludovico. Comió 14 cubos de pollo frito en un concurso de comer más pollo y ganó un autobús escolar. Aún lo conduce a diario. Ahora, ¿entiendes por qué tengo que ganar? ¿Alguien de tu familia tiene un nombre normal, como David o Bob? Tengo un primo llamado Livorio. Mira, Tina. El punto es que debo ganar. Así no seré recordado en la historia como el único Lucas que no ganó un concurso de atragantarse en una feria. Y también quiero esa chaqueta de satén. ¡Quieren escapar de nuevo! ¿Les traigo algo para empezar? ¡Quiero la sopa de zanahoria! Dos sopas de zanahoria. Y procure no mezclar las órdenes. ¡Oh! Odiaría echar la sal, pero esta cita está empezando muy bien. Te ves muy bonita. Me gusta tu cabello. ¡Ay, gracias! Son mis orejas, sí. ¿Cuánto tiempo llevas jugando tenis? Toda mi vida. Es como mi pasión. ¡Ay, lo siento! Es mi teléfono. Lo siento, llevo muchas cosas. Maquillaje, llaves, una pelota de ligas, unos naipes, engrapadora, linterna, mini ventilador. Me gusta grabar mis ideas. Nota a mí misma, limpia tu bolso. ¡Oh, aquí está! ¡Hola! ¡Hola! No, no, nada. Estoy en una cita con un chico muy guapo. Está sentado frente a mí ahora. Está mirándome. No aguarda, mira hacia abajo. Ahora ve el contorno. ¡Oh, no! Volvió a mirarme. Mejor me voy. Llama luego. ¿Sí? ¡Adiós! ¿Una amiga tuya? No, he equivocado. ¡Uy! ¿Esto tiene mantequilla? No debo comer mantequilla. La mantequilla me da alergia. Oh, aguarde. El gluten, no la mantequilla. El gluten me da alergia. ¡Ay, no! El gluten, no. El polen. ¡Oh, no! Aguarde. Me encanta el polen. ¿Esto tiene polen? ¿Pueden ponerle polen? Ahora que lo pienso, no quiero la sopa de zanahoria. Más bien, tal vez una probadita. ¡Uy! ¡Qué rica! ¡Uy! Solo una más. Mmm. Otra más. Una más. Mmm. Mmm. Se puede saborear el polen. ¿Te vas a comer la tuya? ¿Y qué tienes planeado después de la cena? ¿Qué tal una película? Nos sentaremos juntos. Veremos la película. Será agradable. Sin hablar. Mmm. Mmm. ¡Está delicioso! Me alegra no ser alérgica a la mantequilla. ¿Te gusta esta película? A mí me encanta. Es tan triste, pero también edificante. Como para sentirte bien. Triste para sentirte bien. También es cómica. Sí, de miedo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta es la mejor parte! No, aguarda. Esta es la peor. ¡Odio esta parte! Voy al baño. Lo siento. Disculpe. ¿Con permiso? Cuidado con las piernas. ¿Con permiso? ¡Oh! ¡Adoro esta parte! Disculpe. Disculpe, me de vuelta. Disculpe. Con permiso. Con permiso. Sí. ¡Ah! Cielos. Qué excelente película. Gracias. Oye, ¿que no habías pedido una hamburguesa? Que Sokutashi está bien. Probar algo nuevo. ¿Quién sabe? Tal vez me guste. No sabe tanto a queso como creía, pero es muy artesanal A ver, te voy a dar un ejemplo ¡Ay, qué dulce, gracias! Pero me siento mal, no tengo nada que darte Toma, te regalo mi queso cottage, insisto, solo déjame darle un bocado más ¡No, te voy a dar un ejemplo! Te describiré una situación en el trabajo y me dices cómo la manejarías ¡Ay, divertido! Bueno, imagina que un cliente se te acerca al mostrador ¿Quién es? ¿Quién es quién? El cliente No lo sé, no importa, piensa en alguien Bien, ya lo tengo Bueno, este cliente tiene prisa, pero ya estás ocupada haciendo muchas otras cosas Disculpa, ¿dónde trabajo? En la copiadora Claro, ya lo tengo Le dices que espere un minuto, pero sigue tocando la campana diciendo, señorita, señorita ¡Señorita! ¡Señorita! Hola, querido cliente, ¿puedo ayudarle? Eso depende ¿Qué piensas hacer el resto de tu vida? Bueno, pensaba trabajar aquí hasta averiguar lo que realmente quiero hacer O regresar a la universidad Deja eso y cásate conmigo ¡Ay, pero cliente! Di que sí Sí, sí, seré la señora cliente ¡Nada! ¿Qué? ¿Qué harías con ese cliente? Dejaría todo y haría lo que me dijera Es mi cliente y mi cliente es mi mundo ¡Guau! Creo que tengo una mala personalidad para el servicio al cliente Tal vez una pequeña cucharada más Espeedí, dame todos tus churros ¿Estás loco? Debo estirar mi estómago Pero la idea de comer otra salchicha me enferma En dos horas debo comer 62 No hay forma de que ganes, amigo Ya viste al grandulón, es el campeón Uf, creo que se puede comer 62 como tú Mamá Oye, mira, hay una divina Hola, yo inventé eso Mejor vuelvo a casa, van a entregar mi silla de masaje ¡Compren! ¡Su pelador de zanahorias automático! Disculpe, señorita ¿No le interesaría un pelador de zanahorias automático? Ya tengo pelador de zanahorias y funciona bien Pero con mi máquina podría pelar zanahorias a una super velocidad Dejando más tiempo para usted y su hermosa hijita Es niño Sí, claro Un niño robusto y masculino Mi máquina pela cientos de zanahorias en segundos ¿Y quién quiere cientos de zanahorias? ¡No soy conejo! ¡Tu hijo parece niña! Eso es lo que creo que es ¿Robaste mis planos para el pelador de zanahorias automático? Déjame explicar Era joven Necesitaba dinero Es la peor recesión desde la Gran Depresión Además, tú no lo usabas Eso es, porque es un invento tonto Nadie más que yo come tantas zanahorias para justificar el costo de esta cosa Debiste seguir con el papel de trasero Tienes razón Nadie come zanahorias Todo el mundo está comiendo zanahorias El día de hoy salió un estudio promocionando sus beneficios para la salud Los peladores de zanahorias automáticos vuelan de los estantes Ya no pienso surtir al pelador antiguo Aquí lo oyeron, amigos Es hora de deshacerse de sus viejos peladores de zanahorias y comprar los automáticos Eso no se oye nada bien para mi cuenta de cheques ¿Y Lucas? Ayudando al hijo de la vecina Prueben Ya tenemos nuestra pizza No, prueben esta ¿Qué tal? Me gusta Es de las congeladas Qué, 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 qué impresionante ¿Qué impresionante? Es muy impresionante Te diré algo, Rosadito Me llamo Porky Ya quisiera verte hacer una pizza congelada con calidad de restaurante No podrías ¿Sabes por qué? Porque es casi imposible Yo lo logré Y ahora voy a vender pizzas congeladas de Speedy González en las tiendas de abarrotes de todo el país ¿Qué hacen? Voy a filmar el comercial a rato Oiga, ¿usted debería salir ahí? Vamos, puede hacerla de cliente Yo no Yo, yo, yo puedo hacer del cliente Rosadito, por favor, hablo con el señor Box ¿Qué dice? ¿Saldrá en el comercial de mi pizza congelada? A mí me encantaría Sí, deja que lo haga Porky Al menos puedo usar su lema ¿Cuál lema? Me gusta ¿Cuándo dije eso? Cuando probó la pizza Ese lema, perfecto Ni demasiado, ni muy poco No me encanta Me gusta Es pizza, amigo No es un auto nuevo Como quieras ¡Yupi! Tranquilo, Rosadito, ¿quieres? Es comercial, no película Pero ve a la maquillista Estás tan... Rosa Creo que de ahí viene su nombre Creo que Madame Soldor está loca No hay forma de que coma todo esto Damas y caballeros Bienvenidos al trigésimo quinto concurso anual ¡El del señor Salchicha! Esa chaqueta de sartén es mía En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! Alimentos, especias, aceite, tomates ¡Pipip! ¡Oh, cielos! Tenemos un choque Tenemos que intercambiar información ¿Qué? Vaya, ¿te gusta el pan? ¡Qué locura! A mí también Somos almas gemelas ¡Ay, acabo de recordar que llegaré tarde! Nah, esa cosa ¿También le gusta la leche? Esto es para asustarse ¡Nos gusta la leche! ¿Quiere una pizza con calidad de restaurante en la comodidad de su hogar? ¡Hola! Soy Speedy González de la pizzería Pizza Arriba Y les digo que ahora pueden disfrutar de mi pizza de variedad congelada Pero a mí no me crean Escuchen a un cliente verdadero ¿Qué opinas, señor? ¡Me gusta! ¡Corte! Rosadito, estás exagerando Te dije que podía salir en el comercial, pero no exageres Sé más natural ¡Otra vez! ¿Qué opinas, señor? ¡Me, me, me gusta! No, no funciona Señor Box, ¿puede decirlo de nuevo? Me gusta ¡Eso es! ¡Perfecto! Lo siento, Rosadito Él tiene algo, un factor de simpatía Bueno Este tipo está bien ¡Pero yo quiero la fiesta con este tipo! ¡Hagámoslo otra vez! Rosadito, disculpa Muévete un poquito a tu derecha Un poco más 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 Así está bien ¡Perfecto! Y verdad, son lo mejor que hay en el mundo ¿Tan mal toca el piano, Lucas? No solo funcionan para Lucas Funcionan con todo tipo de gente molesta Tuve una conversación de 10 minutos con Sam Bigotes Y no tuve que escuchar ni una palabra No, no, no ¿Es un poco grosero? ¡Claro que no! Era más grosero antes que comprara esto Ya sabes cómo es hablar conmigo Siempre volteo los ojos Digo algo sarcástico Ya no más Ahora solo me pongo estos pequeños No, no, no ¿No pueden darse cuenta? No, solo muevo la cabeza Digo un par de... Ajá Y cuando parece que están terminando Digo Sé de qué hablas En verdad soy muy bueno escuchando Mientras no tenga que oír Lo que los demás dicen Oye, Vox ¿Has usado esas cococosas conmigo? ¿Qué? ¡Claro que no! Y entonces Ayer, Cucu Cuando te contaba sobre ese sueño recurrente Que estoy teniendo ¿Me estabas escuchando? Cada palabra ¡Uf! Bien, perfecto Porque lo tuve de nuevo anoche Es la cosa más extraña Es como si estuviera en mi casa Pero no estoy en mi casa Y es como si todo fuera en blanco y negro Y puedo oler que alguien está haciendo el desayuno Con pan y mantequilla Pero voy a la cocina Y no hay nadie ahí Ajá Sí, sí, sí Siento que el sueño tiene algo que ver con mi madre O tal vez con mi hermana En cualquier caso Es muy inquietante ¿Sí? ¿De qué hablas? Gracias, Bugs ¿Te comerás esto? Ajá Oh, muy bien Lo siento ¡Tenemos un ganador! ¡El Pato Lucas! Le dije que no entrará al concurso de comer salchichas ¡Se lo dije! ¡Una máquina del tiempo! Voy a ir por mi maleta ¡Espera! No quiero chispas verdes en la de chocolate Pero sí quiero en la de fresa Pero esas dos en chispas rojas Aunque sí en la de vainilla Donde hay que poner exclusivamente chispas rojas Son cinco ochenta y cinco Solo tengo dieciséis centavos Pon el resto de tu pote de propinas Yo pago ¿De dónde sacas tanto dinero? No te preocupes por eso Me prestas cincuenta dólares Necesito pantalones para tiendas ¡Pizza caliente! Con esto veremos qué tan caliente está ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Servido es tu notificación ¿Me estás demandando? No, en nombre de mi cliente ¿Quién es Samuel Rosenbaum? Nuestro vecino, Sam ¿Sam Bigotes? ¿Quiere que le pague un millón de dólares Porque mi pizza está caliente? ¡Debe estar caliente! ¡Que le sople! Esto es negocio Nada personal De acuerdo Tú no estás servido, pato loco Te veo en la corte ¡Tú no eres abogado! ¡Dile eso al juez! ¡Tú no eres abogado! Y el pato Lucas ¡El show de los!